Es el mediodía, estoy junto a las montañas sagradas. La gran nieve con lampos amarillos, con manchas rojizas, lanza su luz a los cielos. En esta tierra fría siembro quinoa de cien colores, de cien clases de semillas poderosas. Los cien colores son también mi alma, mis infatigables ojos. Ángela Saberbén era su nombre. Gringuísimo su papá, una india guapísima de la montaña su mamá. Todas las sangres corrían por las venas de la angelita, completita era. Pero más difícil que pronunciar su nombre había sido su vida desde que era pequeñita. Su padre se había muerto cuando era bebita prácticamente y su madre, débil de carácter, se había casado con un hombre cruel que todo le había hecho a la angelita. Lo peor de lo que se pueden imaginar es nada al lado de la más tibia de sus crueldades. Un día la angelita se ha ido a quejar con su hermano, bueno, en realidad no era su hermano así, su hermano de sangre, sino era un chico que se había criado con ella desde chiquitito. Después de esa conversación, el padre le ha gritado tanto, el padre no, el padrastro, y el chico se ha ido, se ha escapado de la casa. La angelita se ha quedado sola y dice que así ha pasado solita su infancia hasta que ha cumplido 18 años y tempranito se ha ido a ver el sol. Y dice que en la madrugada le ha dado la impresión de ver un caballo grande y encima del caballo montado a su hermano. Creo que era su hermano. Este joven le ha dicho, Angelita, ¿me harías el honor de venirte conmigo? Vámonos a dar un paseíto, angelita. La angelita patitas para que te quiero se ha montado al caballo y se ha ido corriendo. Pero ha desaparecido y la gente ha empezado a hablar. Han dicho, el mismísimo diablo se ha llevado a la angelita. Vas a ver nomás, le han dicho a su mamá, le ha encantado. Ha tomado el cuerpo de su hermano y le ha encantado. La mamá ha empezado a llorar. Ha buscado por todo sitio, desesperada estaba. Ya no sabía qué hacer. Cuando una noche, en sueños, se le ha revelado la angelita. Mamá, este sueño va a ser como una carta. Así le ha dicho. Te voy a hablar de cosas misteriosas. Así le ha dicho. ¿Sabes qué, mamá? Yo estoy viviendo encantada de la vida. Encantadísima. Ay, ay, mamá, quiero decir, encantada estoy. Ay, el diablo mismito ha tomado el cuerpo de mi hermano y me tiene encerrada en esta cueva y no me va a dejar ir. Ni quiero tampoco. Ay, no me quiere soltar, mamita. Pero eso sí, me compra la mejor ropa. Dice que me lo merezco, que soy su reina. Joyas también me ha dado puro anillo. Ay, y las joyas de su besito también en la noche me da. Ay, mamita, como yo, ¿quién dice? Cariño y respeto harto también me da, mamita. Y dice que si me concentro en mis deseos y pido con toda fuerza lo que quiera, todo se me va a dar. Y he estado practicando y hasta he hecho que aparezca un gato negro con su culebra alrededor del cuello. Le estoy criando, mamita. Así es que por mí no te preocupes. Estoy encantada. La mamá ha salido al día siguiente gritando. Mi hija no está desaparecida, no está. Solo vive al otro lado de mis sueños. Vive encantada, dice. Ay, quiero decir, está encantada. Nadie le ha creído. Le han creído más bien que estaba loca. Hasta que dos arqueólogos extranjeros han llegado a la cueva donde vivía la mujer encantada. Dice que era cierto. Han visto una mujer que brillaba y que reía, que sonreía y brillaba. Llenesita de joyas. Linda. Bien vestida. Y con ese gato negro raro a su costado, serpiente al cuello. Pero no se han atrevido a salvarle de su encantamiento porque delante de ella había una laguna que daba miedo cruzar. Se escuchaba de todo. Y le han dejado a él y no más. Dicen que para salvarle del encantamiento, la angelita, saber, ven, necesita un niñito recién nacido o un corderito de ofrenda. Y que sale todas las noches con su farolito. Ay, ¿cómo tan difícil es encontrar eso? Dice, no encuentra. Y se tiene que volver, ay, apenadísima, se tiene que volver a su casita ahí en la cueva. Porque es mujer que vive encantada, pues. Y aunque sea por el mismísimo diablo, vive encantada de la vida. Encantadísima. 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 Encantadísima.